No me doy una monedita. Que te hagas para allá, viene mi cabello. Señora, no me doy una monedita para poder comer. No, no, quítate la ch*** que trae de aquí, déjame comer. Ok, gracias. Amiga, no me das una monedita para poder comer, por favor. Sí, déjame ver si traigo. Sí, aquí, para poder comer, mira, aquí, aquí, para poder comer, porque tengo mucha hambre. ¿No has comido nada? No, no he comido nada, amiga, la verdad. Ay, traigo bien poquito. Lo que sea, lo que sea es bueno para poder comprar comida. Oye, traigo un lunch extra si gustas, te lo... ¿Un lunch extra? Sí. Ah, a ver. Pero está así, así, ejes de jamón. No, hombre, lo que sea es bueno, muchas gracias, está bien bueno este, ¿verdad? ¿No has comido nada? No, no he comido nada, 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 nada. Ando pidiendo dinero para poder comer, imagínate. Ay, pero ¿cómo le haces? ¿No tienes trabajo? No, no tengo trabajo, me corrieron hace como cuatro años y ya no pude conseguir. Mi familia me corrió de mi casa, mis hijos ya no me quieren. Ando, está difícil la cosa, de verdad. Ay, oye, lo siento mucho, pues espero que te sirvan las monedas que, pues, poquitas que te pude dar, déjame si traigo más. No, claro que sí, oye, ¿tú sí tienes trabajo? Pues gracias a Dios, sí, tengo trabajo, estoy trabajando en una tienda, mira. Ay, muchas gracias, muchas gracias, aquí, mira, aquí, aquí. Ay, se me cayó bien. Ya se cayó, pero ahorita lo recogemos, no te preocupes. Pues sí, trabajo en una tienda, gracias a Dios. Oye, ¿y cómo te llamas? Eh, María. María, mucho gusto. José, mi nombre es José, sí. Oye, ¿pero por qué te portas así conmigo, si ando todo cochino? Ay, pues porque, pues mira, es que muchos las hemos pasado difícil y yo te entiendo, también me ha pasado de estar sin comer y te entiendo. Y, pues, es poquito, pero yo sé que puede ayudar. Pero es que no te da miedo cómo ando vestido, mira cómo estoy todo cochino. No, no, no. Todos me sacan la vuelta y nadie me quiere. No, no, no. Mira, mira, me voy a parar para que me vean, mira, todo cochino, mira la camina, mira, estoy todo sucio, mira la barba, toda cochina. Ay, no, pero. No me he rasurado como en tres semanas, imagínate. Bueno, sí, y hasta la traes al revés la camisa. Ay, qué vergüenza, es que sí, la traigo al revés porque está sucio y me da mucha pena, pero digo, para verme algo bien y decente, amiga. No, pero pues lo que importa es el interior, no cómo te veas físicamente. Ah, caray. Aparte dices que no tienes trabajo y pues se entiende. No, no tengo trabajo. Oye, pero mi pregunta es por qué me ayudaste, si nadie me quiere ayudar, nomás tú me ayudaste. Pues porque, pues yo también he pasado situación como la que a lo mejor tú estás pasando y se entiende. ¿Has vivido en la calle tú? Pues, vivir en la calle no, pero sí estuvimos casi a punto de quedarnos en la calle. ¿Por qué? Cuéntame, cuéntame. Pues hace poco fallecieron mis papás en un accidente automovilístico y nos quedamos sin nada. ¿Con quién vives ahorita, María? Vivo sola, vivo yo sola. ¿Sola? Sí, 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 así como yo, ¿verdad? La renta y la comida y aparte estoy estudiando. Ok. Y pues a veces prefiero mejor pagar la libreta. Oye, María, mira, perdón que te interrumpa, pero allá de aquel lado del parque hay un lugar más fresco. ¿Podemos ir a comernos el lunch allá? Ah, bueno, está bien. ¿Sí? Sí. Oye, es que le voy a sacar el dinero para comprarme un agua para invitártela. Ay, no, no, no la rompas. Si quieres ahorita, ahorita sí, sin agua, no pasa nada. ¿De veras? Sí, 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 no, 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 si quieres no la rompas, está bien. Bueno, vente. Para que lo juntes. Vamos, vamos, María. Muchas gracias por acompañarme, de verdad. Y va a comer. Muchas gracias. Oye, María, muchas gracias de verdad por el sándwich y por las moneditas. De verdad, quiero agradecerte todo lo que estás haciendo por mí y esa es mi duda. ¿Por qué me decidiste ayudar? Si te lo repito, ando todo cochino. Ay, no, pero es que eso no tiene nada que ver. Uno tiene que ayudar. Si uno tiene, pues es para ayudar y dar a los demás. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Qué gran lección me has dado, de verdad. Hay veces que sí me siento mal porque, imagínate, paso hambre, paso frío, paso, pues, pues, sed. El calor también. Sí, y mira, aparte ando en chanclas. Imagínate con el friazo que hace aquí en la ciudad en la noche. Tengo que cobijarme con cartones. Pues, imagínate. Sí. Oye, voy a poner tantito en el suelo a la alcancía, ¿ok? Ok. ¿Qué lo voy a poner para no cansarme porque está pesadita? Sí, siéntate si quieres. Sí, sí, no, aquí estoy bien, aquí estoy bien. Es que te digo que toda la noche me la paso sentado. Oye, es que me dio mucha curiosidad, María. ¿Puedo conocer más de tu historia, de tus papás, por favor? Claro. Sí, pues, mis papás. ¿Qué pasó con tus papás? Lo voy a abrir. Sí, claro, yo también. Sí, tú también. Sí, claro, pues de eso vinimos. Es que ya era mi hora de comer. Claro. Se ve bien bueno. Sí, yo los preparé. Nada más que ya están un poquito soleados por el sol. No, hombre, así están más buenos. Aparte, están sovaqueados, así les decimos en la calle, María. Sí. Aparte, ¿tú qué vas a saber de comer en la calle, María? No, pues sí, hay que vivir esta experiencia, pero está fea, de verdad, vivir en la calle, comer frío. Pero bueno, a ver, cuéntame, cuéntame, por favor. Pues mis papás, este, bueno, yo vivía con ellos, mi papá y mi mamá, y, pues... Está bien bueno. Está rico. Tiene jamón, hace mucho que no comía jamón. Ay, no. Este, pues ellos fallecieron en un accidente automovilístico y ya no los pudimos, batallamos mucho para cubrir los gastos. Pero, ¿cómo, cómo, cómo se murieron? Hombre, está bien bueno. Qué bueno que te gustó. Perdón, es que tengo mucha hambre, de verdad. Qué bueno. Pues, fue así instantáneo y ya no pudimos, pues, hacer nada por ellos, ya ni siquiera pudimos llevarlos al hospital porque ellos ya estaban muy, muy mal. Y, pues, 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 yo siempre pido por ellos y yo sé que están en un mejor lugar. Pero, ¿cómo que instantáneo? O sea, ¿se murieron así, rápido? Sí, fue al momento porque chocaron contra otro carro que venía en contra, algo así. O sea, que venían... Ajá. Oh, qué difícil. ¿Y hace cuánto de eso, María? Tiene poco, tiene poco tiempo, por eso apenas nos estamos adaptando al cambio. De hecho, a veces ni me da hambre porque me acuerdo y ya. ¿Cómo te sientes tú actualmente? Dices que vives sola, ¿no tienes hermanos? Estoy yo sola. ¿Tú solita? Sí. Oye, ¿y en qué trabajas? Trabajo en una tienda, me dieron trabajo una señora de ahí, pues, mi vecina y me dio chance de trabajar ahí. ¿Y estudias? Sí, estoy estudiando. Oye, María, ¿y en qué estudias? Estoy estudiando trabajo social. ¿Qué es eso? Ay, es como... Pues, son las personas que trabajan con los problemas y necesidades de otras personas. Ah, con razón me quisiste ayudar, ¿verdad? Fíjate que también cuando te vi, me recordaste mucho a mi hermano. Ah, caray, ¿me estás echando mentiras o qué? ¿Me dijiste que no tenías hermanos? No, sí tengo un hermano, pero casi no me gusta hablar de él porque... ¿Por qué? Pues, él andaba en malos pasos, este, andaba... Bueno, supe que estaba robando y se fue de la casa, ya no supe más de él. Y él tenía una camisa así como la tuya. Así de fea y sucia. Pues, así andaba él también, sí. ¿A poco? Ya en los últimos días, que es que le afectó mucho lo de mis papás. Y, pues, él eligió ese camino. Oye, pero... ¿Esa no es razón para andar robando? Pues, no. Pues, sí, y ahorita ya no sé nada de él. O sea, perdí a mis papás y ahora mi hermano también. Por eso está solita. Pues... Pues, yo sé que mis papás están conmigo, aunque ya no estén aquí físicamente. María, es que yo te daría un abrazo, pero estoy todo cochino. No, no importa, está bien. ¿De veras? Sí. ¿De veras? No, hombre, qué bárbaro. Gracias por permitirme darte un abrazo, de verdad, María. No, pues, gracias a ti por escucharme. Ay, María, qué difícil. Te agradezco, en verdad, por haberme ayudado con este sanguichito y con las monedas. Está bien rico, la mera verdad. La mera verdad, María, muchas gracias. No, este... ¿Por qué llora, María? Es que sí me acordé mucho de mi hermano, porque ya tiene mucho que no lo veo. ¿Cuánto? Sí, a veces sí salgo y trato de ver si está, pero me da miedo encontrarlo tirado en la calle. Es que él es menor que yo. Ok. Perdón, perdón que te cuente todo esto, porque... No, 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 muchas gracias. A lo mejor a ti no... Claro que me importa, claro, yo nunca platico con nadie. Sí, imagínate, siempre me gusta platicar con la gente, me gusta conocerlos, saber de ellos. Sí. Y tengo muchos amigos en la calle. ¿Cómo se llama tu hermano? Se llama Jaime. Jaime. Ajá. ¿Y cómo es para preguntarles a mis amigos vagabundos? Pues es este... Es mucho más chaparrito que yo. Ok, ok. Sí, es buen muchacho, pero... Pues eso le afectó mucho, pero... Yo creo que un día después sí me lo tengo que encontrar. Sí, yo te puedo ayudar. Se llama Jaime, dijiste. ¿Qué onda, Roberto? ¿Cómo estás? Bien. Muy. ¿Y esa? ¿Qué para mí? Sí, para ti. Ah, muchas gracias. Mira, te presento a mi amiga María. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. ¿Qué quieres? Vamos. Gracias, sí, nos vemos rato. Gracias. Gracias. ¿Tú quieres? ¿Tienes la mitad? Bueno, si quieres la mitad. ¿Segura? ¿Segura? Sí. ¿Le tomo yo primero? Sí, pues es que tienes más sed, yo creo. Pues sí, tengo mucha sed. Bien, a ver, déjame le tomo. Sí, voy a tomar. Mmm. Está bien fría. Sí. Pero no, tómale, no te da asco. No, no, no es una mitad de mitad. Sí. Qué rico, está bien bueno. A ver, está mío. Oye, pero la mía es la mitad de abajo, ¿eh? Sí, está rica, está fría. Está fría, sí. ¿Quién era él? Se llama Roberto, vive allí en la Casa Verde. Ahí, mira. Ahí vive él y tiene muchos hijitos y juego con ellos a veces. Pero luego los señores de al lado van y me corren porque piensan que soy un ratero. Ay, no, no, no. Y luego, hombre, tengo mucho miedo a ese perro que está ahí, mira. Ese que está ahí. Ah, sí. Siempre me corretea. Siempre me corretea ese perro, María. Siempre porque dice que huelo feo. El perro dice que huelo feo, imagínate. No, no, el perro no. El vecino. El señor. No, el perro no habla. Tómale más, tómale más, no, tómale más. No, si quieres tú porque tienes más sed, yo me como el lonche. Gracias. No, está bien, María. Oye, y entonces tu hermano se llama Jaime y no lo has encontrado. ¿No? No, no lo he visto. Oye, mira. Pero yo creo que ha de andar por aquí cerca. O sea, ha de seguir en la colonia. Oye, María, si quieres vamos a terminar de comer y ahorita seguimos platicando, ¿te parece? Pues vamos, vamos. Oye, pero tómate tu cojita para que... Es que ya queda lo último, es para ti. Hay que guardar la botella. Sí, hay que guardarla para reciclarla, ¿verdad? Sí. Muy bien. Oye, entonces, ¿vamos allá de qué lado, te parece? Sí, vamos para allá. Órale, vente, vamos. Dame la mochila. ¡Ey, no! ¡No! ¡Jaime! ¡Es mi hermano! ¡Corre! ¡Es mi hermano! ¡Producción! ¡Producción! Perdóname, amiga, perdóname, pero es que tenía que hacer esto porque es... Amiga, discúlpame. No es, no es... Yo me llamo Pepe, me llamo Pepe y hago experimentos sociales. Mira, no soy ningún vagabundo. Discúlpame por todo lo que hice. Esa persona que... ¿Es tu hermano, dices? Sí, era él. Era Jaime. ¿Jaime? Sí. ¿Es Jaime, segura? ¿Tu hermano, el que me estabas contando? Sí, era él. Yo vi sus ojos. Oye, a ver, discúlpame, ¿verdad? Por haberte engañado con esto, pero no te robó nada, ¿verdad? No, se quería llevar la mochila. Ok, no te preocupes. Ahorita buscamos la manera en cómo lo localizamos. ¿Ya viste qué anda aquí en la colonia? Sí. Pero estoy muy confundida porque tú no era tu barba, no era... No, 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 es una caracterización, amiga. Yo hago esto para, hago esto para, para evidentemente, pues ayudar a las personas. Hago esto para ayudar a las personas. Yo, obviamente, no soy vagabundo. Y te agradezco mucho, en verdad, que me hayas ayudado a mí con esas monedas. Por lo pronto, ahorita vamos a tratar de localizar a tu hermano. Tú no te asustes, ¿ok? Tranquila, María. Gracias por, por haberme ayudado. Todo esto que ves, mira, es maquillaje. Mira, es maquillaje, todo esto es maquillaje. Es que estoy muy confundida porque sí era mi hermano, pero... Yo quiero alcanzarlo, quiero ver a dónde se fue. Ahorita lo localizamos. Ya corrió una persona de mi equipo. Yo tengo un equipo. ¿Sí viste la persona hace ratito que fue y me trajo un refresco? Sí. ¿A que le dije Roberto? Sí. Bueno, él es parte de mi equipo. Sé que has de estar confundidísima, sé que has de estar asustada también. Pero todo esto yo lo hago para, para probar la capacidad de las personas. Y tú me ayudaste con unas monedas y hasta me diste un sándwich que era para comer, para ti. ¿Y sabías que eso se tiene que recompensar? Sí. Es que no, no, es que estoy pensando que no puedo creer que era mi propio hermano y me... Vamos a hacer lo siguiente, vamos a movernos otra sombra porque aquí ya hace mucho calor y ahí te explico bien. Déjame recoger esto. María, en verdad discúlpame mucho. Es que no entiendo, o sea, no eras un vagabundo, te di de mi comida, te di dinero. Es que, bueno, perdón, es que siento que es por lo de mi hermano que se... O sea, lo vi aquí, estábamos hablando de eso. Sí, 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 yo sé que sí lo viste y créeme que mi equipo ya lo están buscando. Vimos que arrancó hacia allá, hacia la calle y agarró hacia mano derecha. María, discúlpame en verdad, pero todo esto que yo hago es para probar la bondad de las personas. Es que yo quiero ir a buscarlo, quiero ir a buscarlo yo. Pues sí, ahorita vamos. Ahí viene, 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 él es. Él es. Jaime. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, nada. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás robando, Jaime? ¿Qué pasó? Es que no sabía que eras tú, quiero que me perdones. Así debe ser un final feliz. Así debe ser un final feliz. Perdón, por favor. Hermanos, solo estamos tú y yo. No puedes dejarme. No, yo tampoco puedo dejarte así. Somos hermanos. No, no te dañas. Mira, quebraste la alcancía. Mi alcancía favorita. Por favor, perdóname. Voy a trabajar para compensársela, señor. No te preocupes, mira. Este dinero, desde un inicio estaba ahí en alcancía, María. ¿Ya viste lo que dice? 50 mil. 50 mil pesos. A ti hay que ponerte un correctivo. Pero tú, María. Perdón. ¿Tú? Por haberla querido robar. Está mal eso, muchacho. Pero esto. Esto es para ti. Por haberme ayudado, por haberme ayudado, por haberme dado comida, por haberme dado unas monedas en alcancía. Gracias, María, por eso. Y no me resta más quedarte un fuerte abrazo, de verdad. Y eso no es, eso es simbólico. Acá está, mira. Todo esto. No, es que no puedo aceptar. Tómalo, por favor. Señor, es que es demasiado. Es para tu hermana, es para que haga el bien, así como lo has hecho hasta hoy. Y no me resta más quedarte un fuerte abrazo. Gracias por tener esa empatía hacia las personas de la calle. Gracias, María, por tener esa empatía conmigo. Gracias por ser esa mujer que eres. Y ya no llores, de verdad. Hoy llegó el día en el que te llegó la suerte, en el que estuve de tu lado. Y gracias por haberme ayudado. Gracias.